Esta vida infierna te mata, te mata el sueño Si no te cuida el corazón te arranca, pensándome desvelo Esta vida te quita el alma, viviendo en un infierno Solo para buscarme la paca, al diablo me vendo Literalmente, yo sé que muchos me entienden Sacrificando tu sanidad, para tener lo que quieres Vende el par de gramos, y a par de 20 Parece que estás ganando, y así es que te pierdes Y ya no estoy sano por el producto, por eso estoy en nota cada minuto Y por este sufrimiento yo culpo el mundo, y me estoy perdiendo cada segundo Cuando veo cosas raras yo no pregunto, yo me hago el loco, ese no es mi asunto Yo quisiera explotar y salir del mundo, mi corazón se siente de luto Nadie te da la mano, nadie ve lo que siente, solo cuando necesitan algo Pero en verdad no te quieren, dicen que son tu hermano Y en la nariz le crece, ellos mismos te quitan la vida Solo te quieren cuando mueres, y yo solo me quiero desahogar Otro blom quiero fumar, para poderme despejar No me dan la mano, no me pueden tocar No me pueden tocar, yo solo me quiero desahogar Otro blom quiero fumar, para poderme despejar No me dan la mano, no me pueden tocar Esta vida infierna te mata Te mata el sueño, si no te cuida el corazón te arranca Pensándome desfelo Esta vida te quita el alma Viviendo en un infierno Solo para buscarme la paca Al diablo me vendo Posipo ciclo